El ratoncito valiente En un rincón tranquilo del jardín, vivía un ratoncito llamado Rodolfo. Rodolfo era pequeño, pero tenía un gran corazón y una astucia inigualable. Un día, mientras buscaba comida, descubrió el queso más delicioso que jamás había visto. Pero estaba custodiado por el temido gato callejero, Don Gruñón. —¡No dejaré que un gato me intimide! —pensó Rodolfo con determinación. Decidió enfrentar al gato con ingenio. Primero, preparó una distracción, lanzando una pelota de papel cerca del gato, quien cayó en la trampa persiguiéndola. Mientras el gato estaba distraído, Rodolfo se deslizó sigilosamente hacia el queso. Pero el gato, astuto como era, pronto se dio cuenta del engaño y comenzó a perseguir a Rodolfo por el jardín. Rodolfo corrió velozmente, esquivando obstáculos y utilizando su ingenio para despistar al gato. Finalmente, con un salto audaz, Rodolfo alcanzó el queso y lo arrastró hasta su madriguera. El gato, exhausto y confundido, no pudo seguirle el paso. Moraleja. La valentía y la astucia pueden vencer cualquier obstáculo. No importa cuán grande o fuerte sea el desafío, con ingenio y determinación podemos superarlo. Además, este cuento nos enseña que es importante enfrentar nuestros miedos y desafíos con coraje, en lugar de dejar que nos paralicen. ¡Gracias! ¡Gracias!